Hola a todos chicos y chicas, aquí OmekaKai en un Epic Ya sabéis como os mole esta serie, a mi también me encanta Ya estamos en los jardines, los últimos dos nos quedamos aquí, en esta misma zona Me he venido directamente hasta aquí para continuar, de esta zona exactamente Así que bueno, vamos a esperar a que esa arañita de arriba se vuelva Se pire, araña, pídate, si no quieres pirarte, pues what the fuck Vale, que velocidad de movimiento tiene el bicho ese cuando quiere, ¿no? Ya lo estoy viendo, ya, come, oh la he tirado Bueno, pues nada, perfecto, se ha muerto Vale, vamos a ver esto de aquí Con fuego, a ver cuánto le mete 120, no está mal, la verdad A ver este Muere directamente, eh, suelta una fragancia verde que no me gusta nada Vamos a ver con mielo ¿Qué es esto? Esta planta está medio muerta, se nota que nadie cuida estos jardines Vale, supongo que será parte de una, pues ¿Qué es esto? Jardines, prohibido dar de comer a las plantas carnívoras Lógicamente, es lógico Pero no veas si tienen vida Uh, uh Qué cabrones, ¿no? A ver, es parte de que subo allá arriba y me la cargo como antes Joder, cuánto voy a tirar las plantitas Compadre Vale Por lo menos dejo encendido esto ya Y vamos Para arriba o para abajo Vamos a ir para arriba Porque normalmente los espíritus estos de las misiones están hacia arriba Que es lo primero que hay que buscar cuando estamos en... ¿Veis que os dije? ¿Hay o no hay esqueletos? Si es que cuando me cae y dice que hay esqueletos, que hay esqueletos En fin Vamos a meterle desde aquí Vamos a meterle un bolorro de fuego ¡Uoh! ¡Dios santo! ¡Cómo me gola! ¡Uh! Madre mía Eso sí, me ha chupado como que un huevo de magia, tío Hombre, ok Está así el gato Por lo menos se queman, ¿no? Al menos se queman Que es la idea Vale Buena forma de cargarse los escaletos Gastando un montón de asensias rojas Pero bueno, vale la pena Porque aquí hay un cofre y me dan Monedas Joder, se te sientas ya, tío Y ya tienes pasta para comprar bastantes cositas chuli Lo más caro de la última tienda ¡Uy, va! Mira cómo te esquivo Mira cómo te esquivo ¡Uy! ¡Yé! Cabrón de mierda Toma, cabrón Al suelo Joder, las magias como ayudan en esta zona Mira un arco, tío Me ha soltado un puto arco ¡Oh! ¡Pum! Comed Y bebés Todos des Madre mía Cómo van a volar las magias Cómo van a volar las esencias mágicas aquí, tío ¡Adiós! No, para decirlo no, tío Para lo otro ¡Mierda! ¡Joder! Vaya tuña me ha dado, tío Vaya tuña me ha dado, tío Pero bueno Por lo menos los esqueletos estoy viendo que con magia de fuego Aunque tenga que gastar bastantes esencias Mueren bien Sobre todo si vienen en grupos como estos de aquí Que no veas que acabo Bueno, voy a pillarme el arco Que por lo menos ya tengo uno Arco de los sequerre forzado Que me hace falta Arco nivel 5 O sea que Olvídate de llevarlo Por lo menos lo puedo mandar Un arco verde que me da bastante oro Puedo alcanzar fácilmente A los más de mil de oro vendiendo ahora En la primera tienda que encuentre Joder ¿Qué coño es esto? Megaman, tío Lo de la izquierda me recuerdo un montón A un nivel de Megaman Oh, joder Vale Vale, vale, vale Vale, sí Ah bueno, por lo menos le he dado al otro del fondo Digo, que es inmune Le voy a atacar a ese, ¿no? Venga, que es El otro se ha muerto ya Y ahora a este le hago Espérate Que venga esa bola ¡Saca! Tengo unos capítulos que Full magia, ¿eh? Pero claro ¿Por qué he conseguido un huevo de esencia? En el momento que me quedé sin esencia What the fuck ¿Qué coño, tío? Y me envenenan Hijos de puta Y me envenenan Qué cabrones, tío Vale Comed Y bebés todos de Toma Vale Vamos a ponernos esto No, eso no, tío Que eso no lo hace nada Que estás tonto, mira Ahí 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 Ese esgrimago roto Anillo de alo Eso va a molar Poción de velocidad Vamos a ver Vamos a ordenar esto Vendí los anillos que no me hacían falta ¿Vale? Oh, este daño con hielo Más 4 10% De puta madre Me viene genial Eso ahora mismo Aunque esta zona No es que le afecte mucho el hielo Pero Aún así Me viene de puta madre Oh, tienda a la derecha Tienda a la derecha Tienda a la derecha Tienda a la derecha Eh, eh Vamos a investigar el fondo De este túnel A ver quién hay Un esqueleto Como no Vamos a ver, tío Que yo me aclare Llevo puesta Vamos a ver Si yo le doy aquí Es que no me aclaro, tío Cuáles son las Las túnicas que tengo puesta ¿Vale? Esta es La de River Y esta es la de Añustra Vale Es que la tengo puesta en el Gamepad Y son como todos los iconos iguales Y me lío un montón, tío Tengo otras túnicas rojas iguales, tío Pero con diferentes Estatus Elementos y cosas Vamos a ver Que nos venden, tío Tengo muchas ganas De ver qué hay aquí Oh, qué bonita La de abajo La de abajo es la que me mola Y esto de aquí, tío Flotando Bueno Vamos a ver Objetos varios Tomo de aliento helado Creas un Una bocanada de aliento Frío intenso Corto alcance Semejante aliento De dragón de los hielos Vale Igual que la habilidad Que tengo de dragón Del ataque de fuego Hacia adelante Pero Con hielo ¿Vale? Tomo de estalactita Nivel 5 en hielo Una rociada de agua Que queda congelada Al instante Transformándose en afiladas Estalactitas Que salen disparadas En todas las direcciones Tomo de curación Requiere una ensanación Sierra Pecaña herida Y hace que recobra Un poco de vida perdida Tomo de dado de fuego Mejorado Nivel 6 de fuego Un dado de fuego Que sale disparado Causando que madura A la infeliz víctima Tomo de aura de calor Ah mira Crea una aura de calor Alrededor del portador Que daña poco a poco A los enemigos cercanos Como me mola Ser un mago De verdad Tomo de dardo de hielo Mejorado Dardo de hielo Toma de fuego Que tengo Vale Que la he utilizado A veces Solo que de hielo Supongo Decuración Supongo que me la darán El tomo de curación Me lo darán aquí Porque estamos en una zona verde De jardina y tal Supongo que utilizaremos Esencia arcana verde Y me darán esta El espíritu de aquí Me dará esta magia O sea que No la compremos Esto me mola mucho Pero necesito nivel 6 en fuego Este mola bastante Este va acá ya Este de Laura Tomo de dardo de hielo Mejorado Lo voy a dejar ahí Bueno eso por ahí Vamos a ver la arma Requiere 5 bastones todas Tengo bastones 4 Mierda creo Que tengo 4 bastones Si porque si no Podría comprármelo Bastón de magia elementalista Es igual la mejora Esta es la mejora Del de que tengo ahora mismo equipado La mejora del de este Y la mejora de Hostia para curar Hostia tío Vale este lo voy a dejar Comprado La magia curativa Me la van a dar aquí seguro Vale Y necesito subir Un punto en bastones Para poder usar esto Esto me lo equiparía solo Cuando tuviera que curarme Y me da un 40% A más de curación Por lo tanto Esta de puta madre Vale Vale Y bueno ¿Cuál compra de estos tío? Normalmente Yo diría que este Yo diría que este de arriba Que es el más equitativo De todos Pero bueno Como tengo pasta Y puedo vender bastantes cosas Vamos a comprar Este y este Armadura y ropaje Vale Voy a empezar a vender cosas Bueno Aparte Oh dios Que me hago polvo tío Es que yo veo esto Y me muero tío Uff Vale Ropaje de aprendiz De mago de hielo Es lo mismo que tengo ahora mismo Solo que de mago de hielo Daño extra con hielo Más 15 Por ver el crítico Vale muy bien Ropaje de aprendiz De curandero Curación extra Más 15% Esto para curarme En el momento que me vaya a curar Me la equipo a las dos Tónica de concentración De mago de hielo La misma que tengo De mago de fuego Solo que de hielo Que me quita un Me ahorra una esencia azul Etcétera Vale Tónica de curación Velocidad de castillo De curación más 15 Vale Lo mismo que la que tengo De fuego Solo que de curandero Que me resta una Una verde Y bueno Velocidad de castillo Más 15% Etcétera Vale Vestido de defensa de hielo Protección contra melee Protección contra hielo Más 50% Vale Es igual que la que tengo De protección Joder macho Que son muy parecidas De protección Contra fuego Solo que En vez de 50 de fuego Es 50 de hielo Vamos La misma que he usado Para cargarme a jefe final Del segundo mundo El dragón Solo que En vez de protegerme 50 de fuego Me protege 50 de hielo Vale Y esto que coño Joder Vestido de defensa de curandero Protección contra melee Protección melee Proyectiles Contra fuego Contra hielo Contra arcano Y curación extra Más 8% Es 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 guay Es bien Es bien Todo esto me mola Todo esto me mola Bastante Pero esto no me da daño Esto es defensa absoluta Todo esto es defensa absoluta Ahora mismo Para este Para esta parte del juego Estoy utilizando Para los jardines Estoy utilizando fuego Por lo tanto Me vendría bien Comprar murales de defensa Como esta Vale Que me da defensa Básicamente A todo lo que hay aquí Aunque este me da 50 Este me da 50 Vale Este me da Vale Es más cara Vale Vale Aquí no me tira nada hielo ¿No? En este mundo Que yo recuerde No me tira nada hielo Aquí en los jardines Por lo tanto Esta si es un poco inútil Comprarla ahora Vale Esta si Me hace falta La curación extra Más 15% Es barata Esta si Voy a vender Voy a vender Mua de cosas La hacha esta la vendo La daga la vendo No voy a utilizar daga Aunque ya me la habéis dicho Varios que si Que usa dagas Más para ir para acá Pero no No voy a usar dagas Lo siento Porque si no Esto no puedo equiparme Lo la vendo Esta la vendo Todo lo que no me puede equipar Que sean hachas Y cosas así Más DM5 Esta no Esta la vendo El arco No puedo utilizarlo Lo vendo La daga es la que llevo Ahora mismo puesta Si no me equivoco No Ah no Ah no Que no llevo daga puesta Ya no llevo ni daga Fíjate si 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 Pero Que ya la daga La vende Y la uso Vale Esta es la que uso ahora Vale Vale Todo eso ya está Vamos a vender los rubíes Estas cosas que se suelen vender Yo sé que me estoy Tiendo mucho tiempo En la tienda La gente Pero es que es Necesario Esto lo debería ser Entre episodio y episodio Pero Esta vez me va a tocar verlo Esta vez me va a tocar verlo Vale Creo que no tengo nada más Nada más Nada más que vender Vale Creo que no Está todo ordenado Y bien puesto en su sitio Ahora tengo dos de estas Tío Con la que puse a nivel 5 En bastones Tengo que vender este bastón de aquí Vale Porque está el Mi guac este Pero mejora Vale Este Este son iguales Este es de fuego Vale Estos dos son nivel 5 Este también de nivel 5 Estos tres Son nivel 5 Y estos son los que estoy llevando ahora Vale Joder Y esta es la túnica de curación Que me la voy a poner Tal que aquí Esta Me la voy a poner tal que aquí Vale Le estoy poniendo en la gamepad Por eso me voy diciendo Aquí, aquí, aquí Vale Ya he vendido todo lo que tenía que vender Y ahora puedo Voy a ir de arriba Porque normalmente Este ven de armadura Y cosas así Que yo ahora mismo No me puedo poner Pero por curiosidad Vale Hostia La cimitarra Uff Hostia puta Uff Nivel 7 en la espada Hijo de puta Nivel 7 en todo Lo que hace más daño Como podéis ver Es el Ah pues el hacha Ah pero velocidad Menos 6 Uff Madre mía Clentitud Solo por 20 más de daño Menos 6 de velocidad Bastante bestia Cimitarra Vale Entonces tengo que subir Un nivel en toga Un nivel en bastones Y un nivel en espadas Vale Algo proyectil Estamos en las mismas Super arco de nivel 7 Que no me puedo poner Y la armadura Básicamente igual Armadura de cuero endurecido Nivel 6 en armadura No tengo ni de coño Nivel 6 en armadura Mira, mira, mira Que defensa da esto Tío Dan un huevo de defensa Dan un huevo de defensa Pero yo voy a los pros Ya sabéis que a mí me gusta Ir a los magos Y yo togas 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 Vale Los tomos y esas cosas Que dasamos con ellos Omega Kai El tomo de Dardo de fuego mejorado Lo tengo que pillar Dardo de fuego mejorado Obtenido Y el de las talactitas Tío El de las talactitas Lo tengo que pillar Para ver como es Pero estoy bien Tengo que subir mucho Tío Todavía pago de tener eso En fin Armadura y rapaje Hemos dicho Que el hielo aquí Tampoco nos sirve mucho Si en la siguiente Sonar hielo Hace mucho daño A lo mejor El que me ahorra Uno de hielo Si estaría bien Ya tengo este, ¿no? Si Porque pone que tengo uno Estoy dudando mucho Estoy dudando mucho Estoy dudando mucho Esta es la que me debe Más defensa ahora mismo Madre mía Todo el episodio comprando Tío Lo siento gente De verdad Pero es que Quiero que va Es mi decisión No a la hora de comprar Que son Durísimas Y que las comentéis Del plan Omega Pues creo que has hecho bien Creo que has hecho mal Porque deberás Tengo que haber comprado A ver Esto me da Más 10 Más 10 50 20 20 Vale ¿Y esto qué me da, tío? Más 10 Más 10 50 20 20 Pero si es la misma Pero cambiar hielo Por el fuego Por culo Y esta Más 10 Más 10 20 20 20 Pero me da curación Extra 8% Vale Definitivamente Me pillo la que me ahorra Con hielo Porque no tengo nada Que me dé Blablablablabla Vale Ya está Ya está Decidido Y ahora La ordenamos Y esta me la pongo Aquí Vale Esta es La que me Curación extra Esta es la de hielo Que me Esta Debe ponerla aquí Porque es igual que Esta Igual que esta Que locura, tío De verdad Buf Cuantas togas Y cuantas cosas Para cada una de ellas Tío De verdad Vale Bajo menos Creo que ya Creo que ya sé Cómo va Vale Me puedo poner Para que la veáis La de hielo Mira que guay Azulito Pues nada Nos vamos Pues Todo eso Para venir aquí Y comprar Tras mierda En fin Creo que la de fuerza Vale mía Es que no sé ni Vale Me ley Proyectiles Fuego La que morra fuego Es esta La que morra fuego Es la de arriba del top O sea que me pongo Esta de aquí Póntela ya Coño Vale Salimos de aquí Vale Después de todo el episodio Estar comprando en una puta tienda Salimos por fin Y Nos encontramos con No hay nada Y tenemos una puerta Que no sé cómo abrirla Se abrirá desde el otro lado Seguramente ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Mis amigos Son mis amigos Míralo Míralo Cómo sufre Sufre ¿Cuánto me quedan, tío? Uf Me quedan tres Nada más En el siguiente episodio Antes de empezar el siguiente episodio Vamos a tener que Pillarnos Un poquito de asencia roja O sea que Seguramente Vale ya de grabar Porque llevo otro episodio Seguido grabando Vale Que me la señale Ahí está No me la señala Muy bien Omega Vale Ya está señalando Vete para atrás Como os he dicho Muere Tío Y por qué no estaba señalado Tío Por qué no está señalado Tío 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 Anzulas tengo bastantes Anzulas me quedan 45 todavía Vale Moneda Vamos a por aquí Y ya seguramente Deje el episodio pronto Porque como estoy quedando Sin asencia Es tontería Es tontería Fraga Anda mira Vamos a ver Antes de ir por ahí Aquí que me he dejado algo Seguro Aquí arriba Ves tú Me voy a morir Me dio Me dio Me dio mi propia magia Me dio mi propia magia Soy un chico pro En fin A ver dónde nos hemos quedado Hostia Aparte tengo una duda Muy grandísima Oh No tío No Ah bueno Por lo menos Todo lo que tenía Comprado Sigue ahí Ya me estoy yo Preocupando Diciendo No puede ser Tío Mi magia ¿Dónde está mi magia? Vale Pues Oh fuck Están todos aquí Tío ¿Por qué me acepto el juego? ¿Por qué cuando muero Se resetean Todos los puñeteros Bichos De todos los sitios Y siguen con las Adiós ¿Qué coño? ¿Qué? Tío ¿Otra conversación Que han cortado? Tío Ahí empezaba Hablas con la madre Tío En el juego En los recuerdos Joder macho Todo el día Cortando cosas Tiene el maldito juego A ver que hay aquí Hostia Hostia loco Madre mía ¿Esto qué es? Esto no me acuerdo yo Saludos Joven forastero Saludos Anciano ¿Qué hace por aquí Tan solo? Medito Alejado De la crueldad De estos lugares ¿Y en qué medita? En cómo Conseguir El libro De la sabiduría Tiempo Hace Que descansa En ese foso Recuperarlo No puedo Pues mis viejos Huesos Apenas se mantienen En pie ¿Qué es el libro De la sabiduría? Se trata De un tomo Mágico Que otorga Sabiduría A aquel Que lo lee Tiempo Hace que anhelo Ese libro Joven Vos parecéis Ágil Y fuerte Para vos Sería tarea fácil El deslizaros Por la cuerda Y dejaros Caer sobre él ¿Qué? ¿Pero has visto Qué cantidad De esta casa En el foso Solo un suicida Se arriesgaría Si lo hacéis Os ofreceré Cien monedas Que es todo Lo que poseo No sé Tía tío Es complicado Tirarse de arriba Y caer ahí Perfectamente Eso son Muchas muertas Son muchas Y además Que efectiquen Un montón de bichos Tío Nah Ya lo intentaré Más tarde En fin Voy a volver a base A base A Aquí a A salvar la partida Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente Vídeo de un epic Espero que os haya gustado Mis compras Y Ya sabéis Like y fab Si es la cosilla Y nos vemos en el siguiente Adiós Hasta luego